¿Qué tal? Buenos días, amigos televidentes de la revista Buenos Días Nicaragua. Les saluda Marcos Medina y gracias por estar en nuestro segmento de derechos humanos y temas de democracia. Hoy abordaremos un tema muy importante que es para nuestra sociedad nicaragüense, como lo es las acciones de prevención frente a la pandemia del coronavirus, que todavía no se ha ido, no se ha retirado de nuestros entornos y los médicos independientes han alertado, han exhortado, sugerido a la ciudadanía que continúen aplicando esas acciones de prevención, como el uso de la mascarilla, el lavado frecuente de manos, entre otros, que nos ayudará a cuidar nuestra salud y a la salud también de nuestros seres queridos. Abordaremos toda esta temática a propósito de que en otros países, por ejemplo, que se habla de una nueva cepa de coronavirus o que se incrementaron los contagios o que continúan las muertes en nuestro país, en Nicaragua. Por el contrario, las autoridades del Ministerio de Salud aseguran que ha habido una fuerte disminución en cuanto a estos casos. ¿A qué se debe esta situación que para muchos puede ser ilógico? Vamos a conversar esta mañana con la doctora Anneli Pérez. Ella es médico de la Unidad Médica Nicaragüense, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y por la Democracia. Doctora, gracias por conversar con nosotros. Bienvenida. Gracias, Marcos. Un gusto estar aquí con ustedes hoy. Doctora, tal y como yo lo exponía, en diversos países, incluso en la región centroamericana, hay mucha preocupación por los contagios que están habiendo, por el incremento de este tipo de contagios, la disminución de las medidas de prevención y el número de casos que se ha reportado en lo que le llaman este rebrote. ¿Por qué en Nicaragua no se reportan cifras tan altas como lo de nuestros países vecinos? Bueno, creemos que se debe, Marcos, como lo estabas mencionando un poco, al hecho de que las cifras oficiales no son, por decirlo así, las que nosotros hemos observado en la realidad. Han habido muchos más pacientes afectados de lo que se han reportado, por lo menos oficialmente. Nosotros como Unidad Médica Nicaragüense hemos tenido muchas formas de determinar sobre todo lo que son casos sospechosos. Al final no podemos decir que son casos de COVID porque no tenemos la prueba, pero, por ejemplo, a través de Teleconsejería, que es un número telefónico, hemos podido darle seguimiento a la cantidad de casos que han habido, más o menos, por el tipo de llamadas que nos hacen de saber cuándo están en aumento los casos y cuándo están un poco bajos. Entonces, eso sí nos ha servido a nosotros como una especie de temperatura y también lo que reporta el Observatorio Ciudadano y también lo que nos dicen los mismos médicos en los diferentes grupos que tenemos de la Unidad Médica que nos reportan si hay un aumento de casos en hospitales. Entonces, todo eso nos ha servido para darnos cuenta de la realidad sobre la infección del COVID más que lo que las cifras oficiales han podido determinar. Doctora, ha habido una constante desde que inició la pandemia y que afectó a nuestro país en cambiar la causa del deceso, la causa de defunción de los pacientes. Este mecanismo muchos dicen que se utiliza para tratar de disminuir o de ocultar verdaderamente el impacto de una pandemia en nuestro país. Hay un estudio muy interesante que hizo un epidemiólogo acá en Nicaragua del Comité Científico, no sé si ustedes ya lo han podido leer, en el que ellos hablan de los excesos de muerte, Marco. Por ejemplo, nosotros tenemos un cierto comportamiento epidemiológico de los últimos cinco años hasta el 2019, en el que vos tenés la cantidad de fallecidos por X, Y, Z causa, hablamos de diabetes, hipertensión, cardiopatías, etcétera, infecciones respiratorias, neumonías, todo eso tiene un número estable hasta cierto punto, cada año no varía tanto eso. Pero obviamente del 2020, perdón, del 2019 al 2020, que el 2020 es el año de la pandemia, ahí se ve que ese exceso de muertes es de casi 8 mil personas que fallecieron por los, decirlo así, de más de lo que venía comportándose en los últimos cinco años. Eso te puede, ¿qué diferente ha pasado entre el 2019 y el 2020? La pandemia. Entonces, esos excesos de muerte se los tenés que atribuir a la pandemia. Por más que los quieran ocultar o cambiar las cifras, ¿verdad? De decir, esto es por neumonía o esto es, y por cierto, Marco, o sea, sí pueden estar relacionados también a esas enfermedades. Recordar que el COVID afecta más o daña más y causa más daño a las personas con enfermedades crónicas. Por lo tanto, tampoco es que esté completamente desligado a esas enfermedades crónicas, pero el COVID puede ser el que desencadena la causa de muerte. Entonces, todos esos excesos de muerte se pueden atribuir hasta cierto punto a la pandemia, al hecho de que estábamos viviendo una ola de infección de COVID en Nicaragua. Ahora, doctora, esta pregunta que le voy a hacer es porque se ha visto mucha asistencia de la ciudadanía a las playas, a sitios públicos, incluso hemos visto fiestas ya en los barrios y hay bastante movimiento y contacto entre las personas. ¿Cuándo es incorrecto, por ejemplo, practicar este tipo de aglomeraciones? Por ejemplo, en las playas, las personas que deciden los fines de semana ir a la playa, ¿es bueno, es malo? ¿Qué es lo que se debe tener en cuenta? ¿O recomiendan ustedes del todo no salir? Fíjate que es una excelente pregunta. Yo no sé si vos recordás cómo ha estado más o menos esta situación. Realmente diciembre fue un mes en el que nosotros observamos mucho este tipo de actividades de ir a la playa, pero el problema no era que ibas a la playa, a estar en familia, separados de los otros núcleos familiares, que puede ser correcto, está bien, ir a la playa, pero mantener un distanciamiento con otros grupos familiares de por lo menos dos, tres metros, ¿verdad? El problema es que vimos actividades como conciertos o fiestas y la gente ya no eran ocho o diez personas, ya estabas hablando de 50, 100 personas juntas. Y es un mismo espacio cerrado. Entonces, eso sí es lo que dañó, creo yo, eso causó o hizo aumentar los casos en enero, aparentemente, porque en enero comenzamos con un incremento, por ejemplo, nosotros de las llamadas de teléfono por COVID, lo que quiere decir que las actividades de diciembre, de aglomeraciones, de descuido, causaron ese incremento. ¿Qué eso va a seguir aumentando? O sea, una segunda ola no lo sabemos, Marco, porque el comportamiento de Nicaragua es completamente diferente justamente por la escasez de información que tenemos. Entonces, no podemos decir cómo se va exactamente, más o menos calculamos y creemos que puede hacer esta la segunda ola, pero no lo podemos decir ni adivinar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó ahorita? Ahorita. Las personas siguen relajadas. No he visto que a pesar de ese incremento de casos haya conciencia sobre esto. Entonces, hay que evitar las aglomeraciones. Puedes ir a la playa, claro que puedes ir, pero vas a ir en tu grupo o núcleo familiar separándote por lo menos dos, tres metros de los otros grupos o núcleos familiares. Y vas a evitar, pues, obviamente, estar en lugares cerrados. Lo bueno de la playa es que casi todos los lugares son abiertos. Sí. Pero ahora ya me decís de ir a los clubes nocturnos o de ir a los bares y que ahí encontras muchísima gente junta. Eso sí yo no lo recomendaría para nada. Pues, esos son los lugares donde se producen a veces las propagaciones del virus. Y el problema, Marco, es que la gente que va a estos lugares es joven y probablemente no les afecte mucho a su estado de salud. Pero si llegan a la casa y tienen personas mayores, tienen a sus papás, a sus mamás, a sus hermanos, tal vez mayores, a qué sé yo, a su tío, a su abuelo, le llevan el virus y ellos sí sufren las consecuencias. Entonces, hay que ser conscientes por los demás. Tenemos que tener esa conciencia social de decir, yo me preocupo y me cuido yo porque me preocupo por mi mamá, por mi papá, por mis abuelos. Y eso es lo que a veces yo he visto que nos falta, pues, esa empatía por las personas mayores que nos defendemos. Ahora, doctora, en el caso, por ejemplo, de los menores de edad ya entran al periodo de año escolar. Y muchos colegios, al menos los privados, están implementando acciones bastante estrictas de prevención. Por ejemplo, han dejado dentro del horario de clases de los niños al menos dos o tres veces espacios más bien para que salgan a lavarse las manos, han habilitado más aulas. ¿Qué recomendaciones daría usted para los niños que, si bien es cierto, no se pueden contagiar, o al menos así se decía, sino que pueden ser transportadores? De este virus. Eso es excelente porque es lo que es reforzar las medidas básicas para evitar el contagio masivo. Uno, tienes que usar mascarilla 100% todo el tiempo. O sea, los muchachos hay que explicarle, hay que decirle a los que ya están más grandes, los mayores de 8 o 9 años, ya les podés decir, tenéis que mantener la mascarilla puesta. Uno. Dos, incluso dentro del aula, yo por supuesto también fuera del aula, ¿verdad? Dos, tenés que mantener distanciamiento. En la medida los colegios tienen que tratar de ayudar a que los chavalos no estén aglomerados, sino que tratar de mantener al menos un distanciamiento de un metro y medio. Eso es igual que con un metro y medio. Tres, el uso del alcohol gel o irte a lavar las manos. Es tener ese tiempo, tener esa infraestructura, lavar manos, donde vos puedas lavarte las manos y con jabón. Usar alcohol gel si no hay, pues entonces jabón y agua. Y cuatro, la ventilación natural. Fíjate que hemos estado leyendo mucho sobre la ventilación natural y lo importante que es para evitar que se contagien más personas en una zona, es tener abiertas las ventanas, es tener ventilación que entra y sale y permite que no se quede acumulado nada de partículas virales dentro de la zona. Justamente eso disminuye también la infectividad. Doctora, y a propósito de esto, de los útiles escolares, ya dentro de la lista de los útiles escolares se pide una botellita con alcohol gel, toallita húmeda, por ejemplo, en el caso de los niños. Es decir, algunos colegios ya efectivamente han tratado de evitar más contagios y cualquier situación de emergencia que pudiera ocurrir con esto del coronavirus. Me gustaría, doctora, que nos recordara y particularmente a nuestros televidentes, ¿cuáles son esas acciones de prevención que no hay que bajar la guardia? Y le pregunto esto porque me recuerdo que al inicio de esta pandemia se recomendaba la vitamina C, se recomendaba otro tipo de nutrientes, pues para tratar de fortalecer las defensas de nuestro cuerpo. ¿Qué se recomienda para la ciudadanía? Bueno, siempre por un tema de educación alimentaria es importante que las personas sepan que comer sano y saludable siempre te va a ayudar a elevar tu sistema inmunológico. ¿Y a qué nos referimos con alimentación sana y saludable? Bueno, tenés que reforzar tu alimentación con verduras, con frutas, con ensaladas que te aportan esas vitaminas y no necesitas estar tomando vitaminas especialmente, sino que vas a comer alimentos que te los aporten, ¿verdad? Eso y bajar un poco los alimentos que no te aportan mucha calidad a tu cuerpo, como por ejemplo el exceso de azúcares. Los azúcares siempre te bajan las defensas. Eso significa la bebida gaseosa. La gaseosa, los caramelos, los chocolates, todos los postres. Eso, claro que a todos nos gusta, pero es bajar en los niños, porque ellos tienen más esa tendencia, es bajar un poco esas cantidades de azúcares y subirle los alimentos de mejor calidad. Eso es importante para que tu sistema inmune esté al 100, ¿verdad? O sea, para que si se te presentara el coronavirus, vos digas ok, mi cuerpo estuvo más preparado porque estaba definitivamente con un sistema inmunológico más fortalecido. Claro que si ves que los niños no comen esas cosas y tenés problemas serios para que lo hagan, pues entonces ahí ni modo le tenés que dar definitivamente este vitamina C, por ejemplo, y también les tenés que dar. A veces yo recomiendo que les den zinc, porque el zinc también funciona como un antiinflamatorio. Yo lo hago por la piel desde antes, pues nosotros mandábamos zinc. Entonces es algo que es importante para que las familias lo conozcan y lo sepan. Pero claro que eso que acabas de decir, Marco, sobre el hecho de que el papá y la familia tienen que hacerse responsable del cuido de su hijo al colegio. O sea, no solo todo le toca al colegio. Y es la conciencia, es hablar con ellos. O sea, yo tengo dos hijos que están yendo al colegio y yo con mis hijos hablo desde que comenzó la pandemia sobre el cuido de sus abuelos. Ellos les gusta y platican con sus abuelos. Pero saben, por ejemplo, que si se van a cuidar en el colegio es porque no quieren que cuando vayan a ver a sus abuelos, por alguna razón ellos lleven el virus y se conviertan entonces en la causa de una enfermedad de sus abuelos. Y esa es la conciencia que uno le tiene que transmitir a sus hijos. Doctora, le agradezco por su tiempo y sus comentarios. Importante resaltar tres aspectos que hay que tener muy en cuenta. Y es que esta pandemia de COVID-19 primero vino a reencontrar a las familias, a tener un espacio más cercano, a tener más conciencia con las personas vulnerables dentro de nuestro núcleo familiar. Segundo, el lavado de manos frecuente, un hábito de higiene que habíamos perdido, al menos en la sociedad nicaragüense, agarrábamos algo, comíamos y no nos importaba lavarnos o no las manos. Esto nos vino a recordar la pandemia de COVID-19. Y tercero, también alimentarnos bien. No, si tenemos una dieta alimenticia bastante saludable, yo creo que tendremos un cuerpo bastante sano, capaz de enfrentar ese tipo de enfermedades como la que nos deja el COVID-19. Insistimos nosotros en las acciones de prevención y por supuesto queda también a conciencia de cada uno de nosotros, de cuidarnos y de cuidar a las personas que pueden ser más vulnerables ante esta situación. Gracias doctora, gracias a ustedes por sintonizar siempre la revista Buenos Días Nicaragua. Una breve pausa y al regresar más información y entretenimiento.